Hoy os queremos hablar de Carlos Carlos, investigado, imputado, sentado en el banquillo, acusado de prevaricación. Ha otorgado 14 contratos para derribar cruces y en un año ha hecho que una empresa que facturaba 200.000 euros facture más de 2 millones de euros. Todo muy sospechoso de alguien que dice que no se acuerda y que ejercía esta presión sobre los alcaldes del PSOE a la hora de derribar cruces. De la Diputación Provincial en la que se dice, ojo, si ustedes quieren continuar recibiendo fondos públicos, tienen que cumplir. Hablamos de persecución ideológica y hablamos de mucho beneficio económico. La izquierda derriba cruces y se enriquece. Hoy ha declarado Carlos Carlos como sospechoso de corrupción. Hoy Carlos Carlos Rodríguez, antiguo presidente de la Diputación de Cáceres, ha declarado en un interrogatorio debido a que está siendo investigado por un delito de prevaricación. Es un delito que recoge el código penal. Vamos a explicar a los espectadores, prevaricación, ¿por qué? ¿En qué le podemos ver? ¿Por qué le sentamos en el banquillo como investigado? Pues porque ha utilizado sus cargos, tanto el de presidente de la Diputación de Cáceres como el de alcalde del Ayuntamiento de Calzadilla, para otorgar contratos a dedo a una empresa, la cual está dirigida por el hermano de un amigo suyo y por unas cantidades realmente enormes. Recordamos que Carlos Carlos ha otorgado 14 contratos a la misma empresa, por valor de más de 2 millones de euros, con el dinero de todos los cacereños, entre otras cosas, para derribar cruces. Una empresa que facturaba 240.000 euros y que al año siguiente factura 2 millones y medio. La empresa, lo ha recordado la juez en el interrogatorio, tiene una solvencia de 3 sobre 10 y ha multiplicado sus ingresos gracias a todos los contratos que ha recibido de entidades públicas. Hablamos de 14 contratos en un año y de 2 millones y medio de euros. Pues Carlos Carlos lo que ha hecho es usar el mismo argumento que usan los políticos corruptos. Él no sabía nada, él no estaba allí cuando pasó, pero lo cierto es que estos argumentos no son aceptables. Primero porque, como he dicho, era el presidente de la diputación, en última instancia todo depende de él, ocupaba una posición de garante y era el último responsable. En segundo porque la cantidad de contratos, como he dicho, era enorme, 14 contratos por más de 2 millones de euros. Y en tercer lugar porque, como he dicho, hay una relación de amistad evidente entre el dueño de la empresa y él, lo cual ha hecho que tenga un trato de favor evidente. Ha sido un requerimiento de la diputación provincial, no es una cuestión que hayamos decidido nosotros. Y, por tanto, habiendo una instrucción de la comisión de expertos de la diputación provincial, en la que se dice, ojo, si ustedes quieren continuar recibiendo fondos públicos, tienen que cumplir. Bueno, yo lo que tengo constancia, después de hablar con muchísimos alcaldes, porque yo he llamado a todos los pueblos de la provincia, después de hablar con muchísimos alcaldes, muchos alcaldes del PP, todos, por supuesto, ninguno del PSOE, los del PSOE muchos se callan. Es que se les estaba extorsionando y, de hecho, tengo documentación, me han pasado parte de la documentación de algunos ayuntamientos, me las han pasado, otros ayuntamientos no me las han querido pasar. Pero aquellos que han querido ser responsables y, gracias a esto y a las denuncias que puso Abogados Cristianos y a todo esto, es cuando ha cogido y se ha parado la circunstancia de perseguir cruces. Porque lo ponían por escrito. Sí, 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 y con varios requerimientos. Esto de quitar las cruces, abogado, es una persecución ideológica, porque sabemos de ayuntamientos que hablan de la presión, de la concesión de dinero público, pero con la condición de quitar la cruz. Es una persecución ideológica y, además, económica, ¿no? Sí, han sido en total seis, de momento, los ayuntamientos que han derribado cruces en Cáceres, casualmente, todos ellos del PSOE. Y lo hemos aportado también. Uno de ellos, en un pleno, reconocía textualmente que recibía presiones de la diputación, que era una instrucción de la diputación por la cual tenía que derribar la cruz y que el derribar la cruz era el requisito para recibir subvenciones por parte de la diputación. Tú dices que lo hacen con una estrategia clara, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, embarrado, ¿no? Embarrado, bueno, lo de barrado es que ha sido, vamos, de risa. ¿Cuál es esa estrategia? Pues, mira, cuando se iba a ir el alcalde, antes de irse, el alcalde socialista, porque ya se ha cambiado por uno del PP, justamente unos días antes se aprueba el proyecto que va a reconstruir, a hacer unas reformas en la plaza del pueblo donde está la cruz. Entonces, el ayuntamiento... Aprueba en un proyecto el ayuntamiento para reformar la plaza. Claro. Entonces, el ayuntamiento le cede el terreno, el terreno de la plaza, a la diputación mientras duren las obras. Y después de las obras, volverá otra vez a ser propiedad del ayuntamiento. O sea, que duran las obras y quitan la cruz. Claro. El ayuntamiento cede a la diputación... Es de la diputación. Para que hagan las obras. Y entonces, realizan esas obras y esas obras es la diputación la que quita la cruz. Efectivamente. Ahora, ¿quién preguntas? Claro, ahora se tiran los unos a los otros la piedra. Ellos reciben todo el dinero, tienen todo el Estado, todas las armas públicas a su favor. Y nosotros, únicamente, nos financiamos a raíz de donaciones privadas y de nuestros socios. No recibimos ni un solo euro de dinero público, sino que, como digo, todo el dinero viene por parte de gente que nos apoya, que quieren nuestros fines. Y que os refrendan las sentencias, ¿no? Porque destapar a golfos como Carlos Carlos, o aparentemente golfos como Carlos Carlos, no lo hace nadie. Claro, efectivamente. Nosotros representamos al fin y al cabo unos ideales y unos valores. La gente confía en nosotros y por eso les pedimos a todos que si crees en la vida, si crees en la libertad religiosa y en la familia, y si crees que las cruces tienen un espacio en el ámbito público, pues que recibamos también vuestra ayuda. Estamos en Calzadilla. Aquí tenéis su ayuntamiento y aquí a la derecha este mamotreto que costó 400.000 euros en un pueblo en el que hay 400 habitantes. 400.000 euros en esta casa de la cultura que está siempre cerrada. El coqueteo de la cosa pública y del dinero público de Carlos Carlos con sus amigos de las redes sociales le lleva a que una empresa OCR facturando 200.000 euros al año siguiente facturó 2 millones y medio. Miles de contratos firmó. Miles de contratos firmaba cuando estuve en la diputación. Son las palabras del alcalde que no quiere dar la cara. Y aquí es donde gobierna Carlos Carlos, ¿es el alcalde? Sí. Vale. Carlos Carlos, ¿no? Sí, Carlos Carlos, sí. Carlos, vale, vale, vale. ¿Y los coches que hay aparcados ahí son los del ayuntamiento? Algunos sí. Sí, porque hay un BMW, ¿no? Sí, algunos sí. ¿Hizo lo de la casa cultural? Sí, sí. Pero que eso costó 400.000 euros. No lo sé lo que es todo, sinceramente. Anda medio lobo por comer a otro medio lobo. Y el que no roba y no jode es porque no puede. Vaya, vaya, pues vaya filosofía de vida. Reflaje y verdadero. ¿Eh? Reflaje y verdadero. El que no roba y no jode es porque no puede. Ah, lo de las cruces, las famosas cruces. Las famosas cruces, pues hay una empresa que se llevaba 2 millones y medio y el año pasado facturaba 200.000. Y esa amiga, la empresa de aquí, el alcalde. Hay que cargárselo. Hay que cargárselo. Bueno, pues por lo menos denunciarlo, ¿no? Por lo menos decirlo. Hola. Hola, buenos días. Alcalde, ¿qué tal? Quería preguntarle, venimos de la televisión a entrevistarle, pero es un poco por el tema de los 2 millones y medio concedidos a OCR, a la empresa que usted fue imputado ayer. De eso no voy a hacer declaraciones. ¿De eso no me va a hacer declaraciones? No. Hombre, pero usted dijo que eran amigos suyos, ¿no? ¿Los hermanos Pulido, que les conoce? Yo no conozco a ninguno de ellos. Bueno, pero usted dio su dirección ayer en el juicio, la dirección de los hermanos Pulido, cuando le preguntaron. Del administrador de la empresa, porque no lo facilitó la empresa. Ah, bueno, entonces conoce al administrador de la empresa. Usted ha firmado 14 contratos, ¿no? Físicamente, ni personalmente, ni conozco al administrador, ni conozco a... Pero son amigos de redes, ustedes, están... Bueno, la amistad, vosotros tenéis relación con él. Relación la que pueda tener con el alcalde de Calzadilla como con el alcalde de cualquier otro ayuntamiento, mientras que le hagamos una obra. Pues qué pelotazo, ¿no? De 200.000 a 2.000.000 en un año. Bueno, según lo mire. Según lo mire. Vamos a hacerle un vídeo a Carlos Carlos de gente que es amiga y tal. Y tú no sabes ni quién es Carlos Carlos. Sí, sí que le conoce, sí que le conoce. Ah, bueno, pues igual sí, pero vamos. Usted le conoce, ¿no? ¿A Carlos? Sí. ¿Que viene mucho por aquí o...? No, no, yo lo conocí en Calzadilla. Claro, claro. Y tú también, entonces, bueno, pues por eso se os acusa de esa relación de amistad, ¿no? Bueno, a nosotros, que te sepan, no nos acusa nadie. Pero hay 14 contratos de 2 millones y medio, alcalde. Que no voy a hacer declaraciones ninguna. No, pero quiero decirte un poco, yo le doy la posibilidad de la legítima defensa. Sí, pero... 14 contratos en una empresa que facturó 200.000 euros y ahora 2 millones, ¿eh? No, que 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 no. La legítima defensa se ejerce en el juzgado. Esa es la legítima defensa. ¿Pero no quiere usted limpiar su...? No, 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 es que yo no tengo sucio ahora mismo nada. Hombre, usted está investigado. Sí, y el tema de las cruces se ha archivado dos veces. Se ha archivado dos veces. Dos. 14 contratos, alcalde. Dos. Dos millones y medio, alcalde. Dos. ¿No le parece muy sospechoso que usted a una empresa de 200... Que no, que es alberati, no voy a hacer declaraciones ninguna. Cuya solvencia es 3 sobre 10. No voy a hacer declaraciones ninguna. Hombre, pero es dinero público, alcalde. Que no voy a hacer declaraciones ninguna, ¿cómo te lo tengo que decir? Pero es el dinero de los extremeños. Que no. ¿No es el dinero de los extremeños? Que no voy a hacer declaraciones ninguna. El hecho objetivo es... Mira, ¿sabes quién tiene la culpa de este cruce de palabras? Yo por haberte dejado pasar. Porque cuando me has dicho de la televisión me lo he imaginado haberte dicho no, yo no voy a hablar con ninguna televisión ni con nadie de nada. Punto. Pero entiendes que le han sentado en el banquillo por licitar 14 obras casualmente a alguien que tiene relación con él. Yo no tengo ni idea por qué la han sentado en el banquillo. No lo sé. Bueno, está imputado, que ahora se llama acusado, que ahora se llama investigado. No lo sé. Está siendo investigado. Sé que está en ese proceso, pero no me diga mucho más. Pero usted ha firmado 14 contratos a una empresa. Yo, al fin, no, 14 no. 14 a una empresa directamente. En cuatro años de presidente de la Diputación habré firmado mil contratos de obra, seguramente. Y que, además, no voy a hacer declaraciones ninguna. Que no voy a entrar en el juego que quieren los católicos cristianos estos del mediático. Entonces, no. Entonces lo mejor es quitar cruces y dar dinero a los que quitan cruces. Que no me provoque, ¿eh? No, no. Provocar para mí es quitar cruces. Que te he dicho que no. Punto. Por favor. No, no, pero... Por favor. No, no, yo me voy, pero no hace falta que me empuje. Estará grabando, estará grabando. Claro, hemos grabado cómo me empuja. Sí, no pasa nada. Pero yo lo que le doy es la posibilidad de que... Que te he dicho que no. No, no, sí. Usted con empujones y con firmas puede comprar... Eh, vale, venga, fuera. Perdona, perdona. No, 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 no. Te he hablado por el alcalde. Sí, pero no. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para empujarme? No, yo no te estoy empujando. Tú has empujado a él. Pues ya está. No, no, yo no lo he empujado. Alcalde, que usted puede defenderse o puede cerrarme la puerta en la cara. Pero bueno. ¿Quién? ¿Pero tú a quién defiendes? ¿Al que da dinero a sus amigos? Yo defiendo a todo el mundo. ¿A todo el mundo? Yo defiendo a todo el mundo. Pues 14 contratos, 2 millones y medio de euros. ¿Le ha dado a sus amigos? No. ¿Le ha dado a sus amigos? Estás equivocado. No, hombre, no. Tú vienes de firmar tu contratito también, ¿no? No. ¿Tienes tu contratito en el ayuntamiento? No. Mira dónde trabajas tú. Mira dónde trabajas. Ayuntamiento. Y por eso me empujas, ¿no? Para defender tu puestecito. ¿Eh? ¿Puestecito ni hostia? Pues ¿para qué me empujas? Y yo estoy parado. ¿Qué cojones? ¿Ah, sí? Y estás parado y conduces... Yo soy un obrero como tú, chaval. ¿Y estás trabajando para el ayuntamiento? ¿Y estás parado? Yo estoy parado, claro. ¿Y por qué conduces este vehículo del ayuntamiento si estás parado? Porque me han contratado. Ah, entonces no estás parado. ¿Eh? Entonces te has contratado al alcalde. ¿Y tú qué estás? Yo trabajando. Y yo también, ¿vale? Y haciendo denuncia social. Pero es que la denuncia que estás haciendo tú es mentira. Claro, pero la denuncia de alguien que dice que está en el paro y no lo está... No, tú estás haciendo una denuncia que es mentira, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Trabajas para el ayuntamiento? Yo sí trabajo para el ayuntamiento, ¿vale? ¿Entonces por qué me dices que estás en el paro? Hombre, porque me ha llamado el ayuntamiento. Ah, entonces por eso me empujas, para defender a tu alcalde, ¿vale? Y lo entiendo. Tienes cara que te la pisa. Pero cara que me la pisa, no. Pero si eres tú el que vienes a mí. Tienes cara que te la pisa, ¿vale? ¿Por qué tengo cara que me la piso? Pues sí, porque vienes aquí a tocar los cojones. Claro, porque repartir el dinero de los extremeños... Vete a tomar por saco ya. El dinero de los extremeños... Sí, claro. El dinero de los extremeños es de todos, ¿eh? No solo de vosotros. ¿Y esto está grabando? Hombre, claro. El que dice que está en el paro. Mira. Dice, estoy en el paro y no defiendo al alcalde. Vehículo subvencionado. Vehículo subvencionado. Mira cómo te lo pone. ¿De qué vas tú? Pero me estás amenazando. Yo no te estoy amenazando. ¿Entonces qué haces parando el coche y viniendo aquí? Hombre... Me estás intimidando. ¿Qué intimidar? Me estás intimidando. Vehículo subvencionado como tú. Vehículo subvencionado. Te lo cortó la cara, ¿vale? Tú te vas a ganar... Tú sí que te vas a ganar los billetes. Esta cruz ya fue resignificada en su día. Se cambió el texto que había en las placas para evitar que la izquierda se lo cargara. Ahora que gobierna aquí en Cáceres el Partido Popular y la derecha la pregunta es... ¿Qué van a hacer para evitar que la izquierda cuando suba al poder se cargue nuestra cruz y persiga nuestra fe? Nosotros, desde la asociación, hemos hablado con Vox, que es un partido político que nos apoya mucho en todo esto, y van a presentar algo en la Asamblea de Extremadura para declarar bienes de interés cultural las cruces y un cuadro de la Virgen que también está señalado. Y vosotros lo que habéis hecho es que la habéis trasladado, ¿no? Porque los eventos de la izquierda lo que han hecho es destruir, quitar la cruz. Al final esto es una persecución, alcalde. Nosotros lo que hemos hecho ha sido inmediatamente atenderlo, aunque de manera personal e institucional no me gustaba y no me gusta este trato, pero obviamente no nos quedaba otra que cumplir. Y lo que hicimos era quitarla del sitio que nos prohibían tenerla y llevarla a un sitio donde sí nos autorizaban tenerla. Y fue prácticamente de un día a otro. Y desde ese mismo día la cruz se encuentra dentro del cementerio y está visible para todas las personas, que en horario público y para todas las personas. O sea que en Jaraíz hay cruz. En Jaraíz hay cruz. Hay cruz. Localizamos en Plasencia al único gerente de la empresa OCR, José María Pulido, el que facturaba 240.000 euros hace un año y hoy dos millones y medio. Casualidades de los concursos, casualidades de la firma de Carlos Carlos cuando estaba en la diputación, a quien conoce de un contrato y aunque su mujer también conoce un poquito. Casualidades en todo este entramado. Pues qué pelotazo, ¿no? De 200.000 a 2 millones en un año. Según lo mire. Según lo mire. Claro, es que la historia está en que en un año os han dado 14 concesiones de 2 millones y medio. Bueno, eso lo tienen denunciado, creo, y él tendrá su juicio y demás. ¿Vale? Las licitaciones que salen son públicas. Nosotros accedemos a ellas, o sea, no es que no las den. Nosotros entramos en una licitación que es pública. Sí. Algunas obras no las quedamos, otras no nos las quedamos. Claro, pero cuando tiene licitación pública el riesgo vuestro es de 3,10 porque teníais alguna deuda administrativa pequeñita. Sí, sí. Entonces, estéis en riesgo de 3. O sea, quiero decir que para que te den una obra pública tienes que estar cuando menos, a bien con Hacienda y todo. Y lo primero que te piden es toda esa documentación. A bien con Hacienda, a bien con la Seguridad Social y demás. Entonces, esa documentación la piden siempre. Bueno, ¿y qué tiene que ver aquí la amistad que tenéis vosotros con Carlos Carlos? No, no, no. No, 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 ni una amistad ninguna. Nosotros hemos hecho una obra para el alentamiento de Canzadillo. Bueno, 14 obras, ¿eh? Facturabais 200.000 euros y ahora 2 millones y medio en un año, ¿eh? Bueno, y no solo a la Diputación, que son las obras a las que te refieres, sino que también facturamos a Junta de Extremadura, a ayuntamientos varios y demás. Pero con él, la amistad no, la relación es la que hayamos tenido en su ayuntamiento. La empresa, lo ha recordado la juez en el interrogatorio, tiene una solvencia de 3 sobre 10 y ha multiplicado sus ingresos gracias a todos los contratos que ha recibido de entidades públicas. Entonces, claro, que casualmente a alguien que tiene un riesgo de 3 sobre 10 le den en un año 2 millones... Que no sé a dónde quiere ir a parar, o sea... Bueno, pues que es mucha casualidad que te den una... Yo creo que tú estás diciendo eso y yo desconozco ese dato, o sea, ya sabes tú que tengo 3 sobre 10, ya lo sabes mejor que yo, o sea, que no... Es que lo desconozco, ¿no? En ningún momento hemos tenido nada de ese tipo. Y ayer cuando le preguntaron a Carlos, ¿él sabía tu dirección, de tu empresa? Es decir, tiene una obra contratada con nosotros, ha tenido una obra contratada con nosotros. Claro, pero él dice... Y si está en un juicio precisamente por las obras que tenga con nosotros, evidentemente tendrá esos datos. Aquí es público, tú has llegado a nuestra puerta igualmente. Sí, no, él me dice... Yo he firmado miles de contratos, con lo cual no sé de lo que me hablas, pero luego se sabe la dirección. Joder, de miles de contratos, qué casualidad que la vuestra la conoce. Bueno, la amistad, vosotros tenéis relación con él. Relación la que pueda tener con el alcalde de Calzadilla como con el alcalde de cualquier otro ayuntamiento, mientras que le hagamos una obra. Vamos, ¿es normal de la noche a la mañana que te den 14 contratos en un año? Nadie nos da, nosotros vamos a una licitación con unos criterios de adjudicación, algunas no las quedamos y otras no nos las quedamos. Pues qué pelotazo, ¿no? De 200.000 a 2 millones en un año. Según lo mire, según lo mire. Según lo mire, ¿por qué? Depende de cómo rentabilicen, ¿no? Eso es un tema ya de la... Pero vamos, que es un pelotazo de facturar 200.000 a 2 millones y medio en un año, ya lo quisieran muchas empresas, ¿no? Bueno, mira, otras veces al revés. Y no todas las obras han sido como a mí me gustaría. No hay nada sospechoso. Con seguridad, ¿no? Con seguridad de 100%. Ahora han barrado, la van a reponer. Pero dices tú, ¿la han quitado? Es que han cortado una cruz, la han cerrado y la han tirado. Bueno, porque un vecino dijo, yo la guardo, ¿no? Pero esto es un poco una locura en el siglo XXI, ¿no te parece? Sí, aparte de abrir viejas heridas o abrir las sensibilidades del corazón de cada una de las personas, eso también supone un gasto y un coste de... Son las arcas municipales, que en definitiva son esa recaudación de las tasas, los impuestos de los ciudadanos y de los vecinos, y que al final lo empleamos para quitar y romper, y luego hay que gastar e implicar otros nuevos fondos para construir y poner. Por lo tanto, estamos gastando dos veces en un mismo tema, en un mismo asunto. ¿Y es la alcaldesa la que va a reponerlo? Sí, bueno, creo que están en contacto con abogados cristianos porque ellos tienen intención de donar alguna cruz y a lo mejor ellos llegan a algún tipo de vuelo. Pero esto es una locura, ¿no? Sí, claro. Porque que tenga que ser abogados cristianos, quien tenga que reponer financiándose con los ciudadanos de fe, es una locura porque te estás cargando monumentos arquitectónicos, te estás cargando la fe, y luego para reponer lo destruido, ahí no hay dinero público. Eso parece. Que al final la de Barrado hay que reponerla, lo sabes, ¿no? ¿Qué? La de Barrado hay que reponerla. Estupendo, a mí me llaman, vuelvo y la pongo. Pero lo cierto es que recientemente hemos recibido una sentencia estimatoria, tanto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia como del Tribunal Supremo, que obliga al Ayuntamiento de Bechí, un municipio de la Comunidad Valenciana, a reponer la cruz. Bueno, pues en Bechí la reponen. Sí, a veces. En Barrado hemos conseguido el compromiso. Sí. Y esa es la lucha, ¿no? Así es. Esa es nuestra cruz. Esa es nuestra lucha y esa es nuestra cruz. Y también puedo decir que en el pueblo de Aguilar de la Frontera, un pueblo de Andalucía... Sí, la famosa Cruz Amarilla. Sí. Al final se ha repuesto una del mismo color. Exacto, no se va a reponer una del mismo color, pero sí que se va a reponer otra. Bueno, pues vamos ganando también. A veces se gana. Sí, para que la gente lo vea. Hablamos de valores arquitectónicos, hablamos de preservar y querer al pueblo y hablamos de fe. Son muchos... Claro, son muchas cuestiones, son históricas, artísticas, artesanales, incluso para mí lo más importante es la fe, ¿no? Lo que representa la cruz para todos los cristianos y desde luego eso también lo tenemos que mantener, claro que sí. ¿Estamos salvando cruces? Pues algunas se han salvado, sí, efectivamente, gracias a nuestra asociación, también a Abogados Cristianos que nos está ayudando en todo este proceso. Y a que muchos alcaldes quieren respetar su cruz y a que muchos pueblos se alzan en contra de tirar las cruces, se están salvando muchas cruces. Nos enfrentamos contra el mal y el mal es muy poderoso, pero también a veces ganamos. Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.